Ese último día donde vi a mi madre con una máscara de oxígeno, haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder respirar, me di cuenta del valor que tiene estar aquí con vida. Es por eso que hoy te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo para que cada día de tu vida cuente? A mí no me importa lo que sea que estés pasando, porque una nube negra no se quede estacionada sobre la misma casa por mucho tiempo. Lo que sea que estés viviendo también pasará, aún los buenos momentos pasarán. Así que más te vale que hagas de cada momento uno maravilloso, sea proyectando el éxtasis de experiencias hermosas o sea tomando el tiempo para aprender a través del dolor. Hemos sido creados con la capacidad de fortalecernos en la oscuridad de la noche para poder vivir con sabiduría y alegría en el día que llegará. Entonces antes de lo que esperas, llegará el final y tomarás ese último aliento de vida. Por eso más te vale que luego de sentir en todo tu ser ese último aire, aún puedas terminar con una sonrisa que exprese que tu paso por la vida valió la pena. Filosofía, más viaje. 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 Gracias.